Con su venia, diputado, presidente, honorable mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña y a las personas que nos ven a través de los medios digitales. La propuesta que hoy se somete a nuestra consideración alude a los entes públicos sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obligados a establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, al incluir en la organización de comisiones municipales las correspondientes a los derechos humanos y anticorrupción y participación ciudadana. La inclusión de estas comisiones en la organización municipal generará sinergia, coordinando los esfuerzos de todas las instancias de gobierno en la consecución del fin común de atender los derechos humanos y combatir a la corrupción. Esta última disposición constitucional que, al igual que la seguridad pública, ubica el combate a la corrupción en el contexto del federalismo. Por ello, mi voto será a favor. Es cuanto. Gracias.